¡Gol de Olimpia! El pelotazo de Benítez, de Julián Benítez que arrancó de atrás, se tiró de Palomita Fernández Pero para mí, de Benítez, señoras y señores, en 8 minutos, Olimpia está ganando el partido Devolviendo Ortiz, se viene Moche para el contraataque y pica Julián Por adentro Montenegro, 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 gol, 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 gol Gol, 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 de Olimpia, llegó Montenegro, Brian Montenegro le zurda Para poner arriba el contraataque Olimpia, atención que va Independiente, está Segovia, corte cerrado Gol, gol, gol Gol, gol, de Independiente, Cortés, apareció Gabriel Cortés, enorme pegada, del 10 A la cancha Walter Bogado, antes había entrado Santa Cruz, todos a buscar el triunfo en Olimpia Abogado con el centro, Roque, gol, 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 de Olimpia Aaaaaah! Aaaaaah!